Bien, y finalmente ha pasado la tormenta invernal que azotó a parte del estado de Arkansas este miércoles y jueves. Y a pesar de que ya ha salido el sol, siguen reportándose accidentes en la carretera, especialmente en las áreas rurales. Las autoridades locales y el Departamento de Transporte de Arkansas nos recuerdan quedarse en casa si es posible, ya que mientras se descongela la nieve, seguirán habiendo accidentes por las calles resbaladizas. Conversamos con Melody Cooke con el condado de Benton para ver cómo están las condiciones de las calles en ese condado. Hemos visto un gran mejoramiento en nuestras calles principales esta mañana y en el mediodía. Teníamos nuestros quitanieves listos desde las 5 de la mañana y para las 5.30 ya teníamos la sal y arena en las carreteras. Las calles que hemos limpiado están un poco resbaladizas con agua nieve y poco de nieve, pero se puede pasar por ellas. Hemos hecho mucho mejoramiento en la mayoría de nuestras calles. A seguir teniendo mucha precaución.